Bueno, yo por encima de los play-offs que estamos a nivel de los mejores a nivel nacional, yo quiero hoy hacer un reconocimiento especial a la directiva, a la plantilla y al entrenador que por allá por octubre empezamos a sufrir en silencio una serie de contratiempos y una serie de cosas que nos han hecho más fuertes, pero que las hemos sufrido como se ha dicho en silencio y quiero dar las gracias porque la afición nos ha vuelto a dar una lección, nos ha llevado en volandas, pero este equipo es muy grande, este entrenador es muy grande y estos jugadores son muy grandes y sobre todo son unas grandes personas que sienten Tarazona, que sienten el escudo y que a mí me ponen la piel de gallina. Se merecen todo por lo que os he dicho, hemos sufrido mucho en silencio, nos hemos llevado palos, los hemos aceptado, pero a partir de ahora el Tarazona está otra vez aquí, dispuesto a competir, dispuesto a conseguir el objetivo que nos marcamos y muy vivo, señores, está muy vivo, sobre todo yo quiero reiterar las gracias una vez más a mis compañeros, los directivos, los jugadores y a este pedazo de entrenador que tenemos que entre todos nos están llevando a vivir tardes de gloria. No, no, el equipo viene de 11 partidos sin perder, 8 victorias y 3 empates, a partir de ahí todos somos equipos de tercera división y hay que competir. Este año nos toca jugar primero en casa, con el apoyo de nuestra afición vamos a trabajar y a competir muy bien y a partir de ahí estará el Tarazona dispuesto a dar guerra y a pasar a eliminatorias. Yo siempre digo que al final es un sorteo puro, te puede tocar, pero sobre todo yo quiero que la gente que tanto nos da pueda acompañar a su equipo y que la distancia por lo menos sea prudencial, que la gente disfrute, que la gente luzca con orgullo el escudo de la sociedad deportiva Tarazona como así hace y sobre todo yo desde aquí quiero decir que en los últimos meses no sé, no sé si no se nos ha dado la cobertura que yo creo que el fútbol en Tarazona se merece porque somos la actividad que más gente congrega, somos la actividad que más pasiones levanta y no se nos ha tratado a nivel comunicativo como yo, creo que nos merecemos. ¡Gracias!